La vida privada del doctor ¿Es recomendable hacer aquagym? Sí, sí, todo lo que sea aquagym es bueno No nos olvidemos que dentro del agua se anula el efecto de la gravedad y se amplían los movimientos articulares Lo que usted fuera del agua puede mover esto hasta acá, dentro del agua amplía los movimientos Y la natación, más que la natación, los movimientos dentro del agua ayudan a la reabsorción de tipo venosa Muy bien, ¿otro mensaje? Rosa de Rafael Calzada tiene varices en una de las piernas, le recomendaron medias elásticas, ¿son útiles? ¿Hay otra opción? No, las medias elásticas yo lo nombré recién, las medias elásticas son lo mejor A pesar de que en una época no existían las medias elásticas, existían las vendas elásticas Que tienen que ser de muy buena calidad, pero lo que pasa es que es muy engorroso colocárselo a uno mismo y máximo estando en un problema de eso Porque nosotros hablamos de varices así, pero realmente también tendríamos que haber hablado de varices Que realmente hasta hay amputación de pierna por varices Las complicaciones O sea, es la complicación producto de una varices maltratada Sí, es maltratada Entonces, de buenas a primeras, la venda elástica es muy útil, pero es muy engorrosa ponerla O si no, se la tienen que colocar y se la tienen que colocar muy bien ¿Por qué? Porque de buenas a primeras quizás no tiene que ir agarrado el talón Ah, fenómeno O sea, hay que saber cómo colocar Hay que saberlo y tiene que partir de la base de los dedos, no con los dedos inclusive Puede ser maltratada o no tratada O no tratada Porque no tiene acceso a dedos, porque vive adentro en el campo, no tiene No llega o parece normal Entonces, para la señora que pregunta por teléfono, lo mejor son medias elásticas, la medibacha elástica La medibacha, perfecto Otro mensaje María de Villalugano padece varicocele vaginal, pregunta si puede estar relacionado con las hemorroides Bueno, el varicocele vaginal, así como tal, no hay Hay varices de la región genital femenina No tiene nada que ver con los hemorroides Ah, claro, por eso, porque yo ya dije, hay un capítulo que me cae No, 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 varicocele es ya la parte del testículo Ok Hay varices de la región genital femenina, pero no tiene nada que ver con hemorroides Son plexos distintos Pero que deben ser tratadas también Sí, sí, sí Obviamente, con el ginecólogo El ginecólogo tiene que primero hacer la evaluación Y después el ginecólogo hace la recomendación de quien lo manda Fenómeno, otro mensaje Ángela de Congreso, el ejercicio físico perjudica las varices No, para nada No, al contrario Y usted decía recién que inclusive muchas veces falta ejercicio físico Justamente lo que estaba diciendo es que estando parado simplemente perjudicaba eso Claro En cambio el movimiento y el ejercicio ayuda para eso Claro, siempre tiene que tener un estudio bien previo En el sentido de que había que hacer ecodopler El médico tiene que indicarle ecodopler Para saber si dentro de los visatergos, que antes le mostré esa valvulita No hay un pequeño grumo de sangre que de buenas a primeras puede saltar Ir al cerebro, al pulmón, al corazón y hacer infarto Hacer un accidente cerebrovascular o hacer cualquier otro tipo Otro mensaje Hola, de Villa de Mayo El marido trabaja 12 horas por día de pie Tiene varices El médico le indicó reposo Pide consejos Esto, ahora lo contestan porque seguramente Pero esto es una situación que se presenta lo mismo cuando hablamos de los problemas del sueño Que lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay ciertos trabajos que son así Son predispuestos Y claro, y que bueno, que la necesidad hace que muchas veces no se pueda cambiar esta realidad No es cierto, no se puede cambiar la realidad Bueno, el reposo no es lo más indicado justamente para eso Es decir, puede estar de pie mucho tiempo pero el reposo tampoco es indicado Y para eso indicamos lo que habíamos hablado antes El drenaje linfático Que es lo que ayuda Y sobre todo en la planta del pie donde está ese corazón venoso anatómico Venoso de Lejar que ayuda O el ejercicio O el ejercicio O por ejemplo, se pueden poner Es decir, hay aparatitos donde se pueden friccionar los pies y ayudar a la circulación O incluso una botella, ¿no? O si no, una botella o un palo de amasar No se usan tanto ya los palos de amasar Y por eso nosotros los hombres estamos mucho más tranquilos Pero sí para... No, no, no tiene paz No, no, no Sí para los pies A mí me pasó, a mí me pasó Para los pies es bueno, un palo de amasar Que eso hace fricciones profundas Desde la punta de los dedos Desde la punta de los dedos hasta el talón A mí me hace mucha gracia porque digo, esto aparte, ¿no? Hacemos como un pequeño cierre Acá un paréntesis El doctor Lieti y el doctor Guevara van a ser mejores amigos A partir de que se pusieran en un instante Bueno, otro mensaje Susana de Villa del Parque Tiene la vena safena salida al nivel del talón Le recomendaron utilizar medias elastizadas Pregunta si hay otra alternativa Es la misma pregunta que la anterior Esa es la solución Esa es la solución, sí Ok La solución y a veces hasta golpear un poquito Ya le digo, así como se usa la botella Golpear un poquito el pie Hay que contrarrestar el sedentario Claro, el sedentario Y esto debe ser muy habitual también en la gente mayor Que no tiene o ha perdido la posibilidad De por ahí moverse mucho No, no, o además padecen de otras cuestiones Que hacen que su movilidad sea reducida, ¿no? Recién hablábamos del tema de la artrosis Claro Digamos, o muchos de los pacientes son obesos En líneas generales el paciente mayor Suele tener comorbilidades y otras patologías Que impiden que, bueno, o invitan a que esté más sedentario Por eso este tipo de cosas son muy útiles para este tipo de personas Claro, la doctora es gerontóloga Así que de buenas a primeras atiende mucha gente mayor Pero justamente ella debe indicar, como indicamos nosotros Una gimnasia para la tercera edad Exactamente Porque el sedentarismo, es decir, la ludoterapia La musicoterapia, las tareas cotidianas En la cocina En la cocina Y además los ejercicio para la tercera edad Exactamente Bueno, otro mensaje Patricia de Malvinas, Argentina Tiene gastritis crónica y hemorroides Sangra en todo momento Y quiere saber cuál puede ser la causa Lo contesto yo Tiene que determinarle un médico En realidad ambas cosas pueden sangrar Hay otras cosas que a nivel tubo digestivo también pueden sangrar Y el doctor lo tiene que determinar con algunos estudios, historia Y ver el caso en particular O sea que tiene que insistir y volver a ir al médico con todo Claro, lo que importa es que en realidad ellos no se autoimaginen Que es por esto o por el otro Sino que vayan y consulten y que sea el médico el que determine la causa Bueno, rezamos por la sexta Le doy la mano No lo diga Le digo una cosa Lo invitamos en un par de meses Y quiero que me diga que todavía está con la sexta Gracias a todos Nos reencontramos mañana Estaremos acá como siempre A las 10 y media de la mañana En vivo Recuerden que después del programa Nuestros médicos se quedan a contestar todos los mensajes Y todos los mails que van llegando a lo largo del día Así que muchas gracias por acompañarnos Chao Y valiviano Y corazón gitano Solo entiende de las tiras contra manos No intentes amarrarme